Tenemos a Francisco Briseño. Francisco Briseño, bienvenido a tu país Venezuela, al programa Bajo la Lupa. Y bueno, tú eres otro en este espacio de los venezolanos por el mundo Bajo la Lupa. ¿Cómo estás, Francisco? Pues contento de conversar con ustedes, agradecido por el momento y la oportunidad de Odeli, Jonás, siempre pendiente de Margarita y de Venezuela, porque cuando uno se va, parte de uno queda allá. Y hay que siempre, digamos, que honrar y darle gracias a esa raíz. Bueno, Francisco, hemos venido anunciando desde que nos sentamos acá que primeramente tú ibas a ofrecer una información muy importante porque hay un programa de becas allá en los Estados Unidos para personas que estén preparadas y tú vas a dar todos los requisitos, becas de primer empleo e inicio profesional para el talento venezolano. Vamos a para que todos los que están en sintonía en estos momentos, que están pendientes y escribieron. Bueno, estoy esperando la entrevista a ver qué es lo que se puede hacer en medio de esto. Tú sabes que la gente está buscando oportunidades. ¿De qué se trata esta vez? Así es. Pues de eso mismo, de generar alguna manera de retribuir a donde uno nació y de apoyar a la situación de la forma que se pueda, pues sabemos lo dramático en qué está. Nos hemos reunido un grupo de venezolanos, dentro de ellos dos margariteños, o bueno, dos margariteños no navegados, como dicen allá, de que estamos todos en Estados Unidos, para ofrecer esta oportunidad. Estamos, digamos que, buscando a aquellas personas que estén terminando los estudios, que estén haciendo tesis o que están por empezar a trabajar, que quizás les cuesta aún más que todo el resto que ya es difícil, ¿no? Porque el que tiene una trayectoria todavía puede de alguna manera guapiar, porque tiene contactos profesionales, etc. Pero el que está arrancando es mucho más difícil. Entonces, bueno, esta vez vamos a enfocarnos en el tema de la informática, los sistemas y la computación. Estamos buscando jóvenes de ambos sexos, sin ningún tipo de limitación de edad, o de religión, o de orientación sexual, de nada. Lo importante es que sean formados en el área de informática, que conozcan programación bajo la plataforma Microsoft.net y lenguaje C+, que además tengan conocimiento del diseño y programación y manejo de bases de datos en Microsoft, SQL Server, que manejen la metodología Code First, y que trabajen escritura y programación para front-end, JavaScript, CSS y HTML. Esto puede sonar muy complicado para quienes no estamos en el área. Exactamente, ahí va a que tú traduzcas esto en criollo. En criollo esto es lo que debe manejar cualquier muchacho que esté en el séptimo, octavo semestre de computación. De hecho, la plataforma .net de Microsoft y de QGC no es lo último y más reciente de la tecnología que no se conozca para nada. Eso se forma en Venezuela desde los años 80. El tema de la base de datos de SQL Server también es una de las más, digamos, longevas, pero muy sólidas. Y la metodología de código primero es una metodología de programación. Entonces, nada de los requisitos para quienes están dentro del mundo de la tecnología y la programación les van a ser extraños. No se está pidiendo ningún programa nuevo de última generación. Es más bien básico porque lo que se está tratando es de generar en estos muchachos que están terminando un programa de apoyo para que logren graduarse. Y en aquellos que estén ya graduados, que estén por arrancar, con una sólida experiencia de inicio en lo que es la redacción y diseño y estructuración de software, ¿no? Obviamente es como una beca empleo, es como una beca trabajo. Está atada a unos resultados que se van a ir dando. Pero que, de alguna manera, con tener una computadora y algún acceso a Internet a la semana, no sé si estás haciendo Internet Mereke, sino que una vez a la semana puedas conectarte a Internet y hacer las actualizaciones de rigor, tanto de lo que tú hayas desarrollado como lo que es la información que nosotros le vamos bajando, vos puedes optar por ello, ¿no? Se está pidiendo para estas personas que nos envíen por correo electrónico. El correo electrónico es us.brinarca.gmail.com Si quieren, también pueden usar la cuenta con copia a brinarca.gmail.com Una síntesis curricular actualizada, una fotografía de cara para poderla contrastar con los perfiles digitales, una carta de postulación explicando por qué usted cree que usted es el candidato ideal que deberíamos seleccionar. Una descripción de lo que quiere hacer, de sus metas, sus sueños, sus hobbies, incluso su situación particular. ¿Qué le inspira y qué apoyo necesita? ¿Y qué capacidad de participación tiene? ¿Cuántas horas a la semana? Y, bueno, claro, qué expectativa de remuneración, porque hay gente que ya va a estar regresada, ¿no? O sea, muy sencillo. Queremos un candidato que esté terminando las carreras computacionales, o esté en tesis, o esté recién graduado, que quiera experimentar en el área y que maneje base de datos básica, que es el SQL Server, lenguaje de programación básico, que es el .NET, y es el lenguaje C, y el tema del código FIRST y los sistemas de Internet, que es JavaScript, SSF y HTM. Ok, estas becas... Es básicamente el perfil de la MOOC. Ok, estas becas que está señalando es para personas que estén en el séptimo, octavo semestre de computación, ¿correcto? ¿Qué es lo que señalaste desde el principio? Incluso digo séptimo y octavo porque son los semestres donde más o menos ellos terminan de consolidar el conocimiento del manejo de diseño y programación de base de datos. Pero perfectamente recibiremos gente que esté recién graduada, y por recién graduado pueden ser tres, cuatro años de graduado, porque resulta que para arrancar al principio es muy difícil para ellos, y sobre todo por la situación venezolana. Ahora, estas becas, evidentemente si te está escuchando en este momento la mamá, el papá, o algún estudiante que esté de computación que quiera optar por esta beca, tiene que escribir a este correo que ya lo vas a repetir, y aparte de eso, esa es una beca que va a trabajar desde aquí, ¿correcto? Desde Venezuela. Sí, las becas están diseñadas para aquellas personas que viven en Venezuela, y la razón de eso es que hay gente que tiene oportunidades de salir, hay gente que se sacrifica para salir, pero hay otro grueso de la población que no tiene recursos para salir, porque no conoce, porque no tiene apoyo. Entonces, nuestro trabajo no va dirigido a aquellos que tienen proyectado salir, sino a aquellos que por situaciones conyunturales no puedan salir en este momento. Eso no quiere decir que este programa de becas, cuando lo tenga alguien que viva allá y eventualmente emigre, lo pierde. No, mientras tú cumplas con todos los rigores de esta beca, pues tú vas a seguir manteniendo la beca. Ahora, si está dirigida, queremos ubicar a los jóvenes profesionales o los jóvenes estudiantes de materia de computación que vivan actualmente en Venezuela, con énfasis en Margarita, porque nosotros estamos de por medio, por supuesto. Claro. Pero esa es la idea. Si todo este proyecto funciona como estamos estimando, pues se van a abrir plazas de empleo, porque de hecho esto tiene algo así como tres días en el aire, y ya empezamos a recibir, sobre todo de Argentina y de Chile, una catajarria gente venezolana que tiene expertise en el aire y que quiere participar, pero que obviamente ese sería otro programa distinto. Ya no sería beca, ya sería empleo, y eso es tratado pues a que esto salga a comercialización, y eso es un paso posterior. Apenas estamos creando un semillero de desarrollo que permita que la creatividad y el talento margariteño venezolano, pues pueda tener capacidad de exportación, y que eso nos permita apuntar a un programa ya de trabajo formal desde allá. La meta final, pues crear un semillero de desarrollo, pero con enfoque global. O sea, no es que tú vas a estar en Venezuela y en Margarita y vas a ganar en Bolívar de cuatro lochas, sino que si la cosa funciona, puedas tener la capacidad de ingreso, digamos, de cara a lo que son los mercados internacionales. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, estas jóvenes, mujeres, hombres, ya vamos a hablar, si hay limitaciones de edad, algo así, ya me vas a hablar de ese punto. Los que tengan, bueno, cumplan con todos estos requisitos que tú señalas, van a recibir un pago en dólares. Sí, el pago no es en dólares, por una sencilla razón, que tú tienes que manejar las monedas locales. Esa es una de las exigencias que nos piden, digamos, en la mesa de trabajo donde estamos. Ellos van a recibir un equivalente en bolívares de los dólares que se establecieron en la beca. Ok. Ellos no van a manejar dólares. O sea, le hacen la conversión, pues. Exacto, le hacen la conversión. Exacto, ¿no? Por decir si es un dólar o dos dólares, no sé cuánto es, al cambio que esté al día. Es correcto. Y lo reciben en... En Bolívares Soberanos. Directamente en Bolívares Soberanos, o en lo que decida la gente que esté allá, porque todos los días cambian la moneda, sacan billetes nuevos, etcétera. Exacto. Pero siempre va a haber una tasa de convertibilidad. Me preguntaba por la edad. No hay ninguna limitación de edad. O sea, la gente puede tener 40 años y decidir estudiar informática a los 38 y ir por el octavo semestre. Eso puede pasar. Qué bueno. Me encanta eso. No hay limitación de sexo, no hay limitación de religión, de orientación sexual, de credo. O sea, aquí puede participar todo aquel que cumpla con conocer Microsoft.net y lenguaje C, conocer bases de datos de SQL Server, conocer la metodología CodeFields y conocer JavaScript, CSS y HTML. La edad no importa, el sexo no importa, la orientación sexual no importa, la religión no importa. Importa tu conocimiento y tu creatividad. Ahora... Hay que aclarar... Sí, sí, aclara, aclara. Hay que aclarar que es un teletrabajo, que es un trabajo remoto, un autotrabajo. Eso requiere otras condiciones que se van a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando en el programa. O sea, las personas tienen que tener disposición al trabajo en equipo, la interdependencia, el desarrollo colaborativo. Hay que manejar emocionalmente los entornos interactivos a distancia, porque eso es otra cosa distinta. En este programa van a aprender, pero también van a desaprender, porque hay que quitar de encima de la mente cosas que no son útiles y crear espacios para generar nuevas. Entonces, ya son condiciones más soft. O sea, claro, eso sería, eso sería, perdóname, Francisco, como que se tienen que actualizar. ¿Ok? Es que tienen todos, todos, no ellos nada más. Todos estamos en constante actualización, si este periplo fuera de la isla me ha enseñado. Es que nosotros le damos mucha importancia a lo que aprendemos, y resulta que le damos más importancia a la adaptación. Y eso significa que tienes que desaprender cosas para aprender nuevas. Tú tienes que adaptarte a la cultura, tú tienes que adaptarte a los negocios, tienes que adaptarte a la estructura, a los sistemas. Eso significa que tienes que dejar atrás muchas cosas que tenías por costumbre conocidas, y ya no, pues tienes que conocer lo nuevo. Entonces, para aprender nuevo hay que desaprender lo viejo, porque hay cosas que comparativamente hablando no funcionan igual. También la disciplina en el cumplimiento del tiempo que debe tener, porque mira, me tengo que conectar porque tengo que trabajar hasta ahora en los tiempos. Pero también ahí tienen que meterle, tú en ese programa, al tema de los apagones, porque de repente va la luz y no hay planta, y entonces ese día tú sabes cómo es la cosa. Eso lo entendemos y está contemplado. Por eso no hay en los tiempos de entrega una disciplina para que te conectes una cantidad de horas a la semana. Tú puedes trabajar a cualquier hora en tu casa cuando tengas luz. Entonces, el tema está que cada semana tú tienes que ir en algún momento, según tu agenda, tu posibilidad, a conectarte en Internet y a vaciar lo que ya hiciste y a recibir lo nuevo. O sea, es un tema de que el desarrollo lo va a hacer cada quien en su equipo personal, y llegado el momento semanal, vas, enchoza el Internet, manda todo lo que hizo esa semana y recibe la nueva información. O sea, no tienes que estar conectado a Internet y cumplir un horario en Internet. No, no es así. El horario lo defines tú, y cuando termines tus responsabilidades semanales, pues tú tienes que ir a conectarte a Internet y enviarlo, subirlo a otro sistema de programación que tiene que ver con el control del desarrollo, con el control de los avances, donde cada uno de los programadores y desarrolladores van a ir reportando lo que han hecho a la fecha. Ellos tienen fechas tope de actualización y sincronía. O sea, por ejemplo, tienes una actividad de tres cosas, tienes una fecha máxima hasta el sábado, y el lunes, ponte, tienes hasta el sábado para actualizar y sincronizar lo que ha adelantado. Conversamos con Francisco Briseño. Francisco Briseño, venezolano, desde Venezuela, conectados con Kissimmee, Orlando, Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el objetivo tuyo de armar todo esto? Porque muchos se preguntarían, oye, pero si estás en el imperio, donde allá todos están los avances, gente preparada, tanto gringo preparado allá, y tanta gente también venezolana. Y tú estás buscando gente de aquí de Venezuela, de Margarita, ¿por qué? A ver. Claro, pero es que hay en medio un hito muy grande, que es que Estados Unidos es perfecto y todo funciona de maravilla. Y cuando entras a vivir aquí te das cuenta, pues, de que no son ni Robocop, ni los Avengers, los tipos son gente normal, común y corriente, que tiene sus defectos, pero que son gente muy trabajadora. Y que en función a sus esfuerzos es que han ido construyendo y perfeccionando un sistema que no cambian tiempo tras tiempo, ni político tras político, presidente tras presidente. Entonces, ¿qué sucede? La gente en Estados Unidos, que son excelentemente preparadas y son laboralmente envidiables por su desempeño, no tienen la cuarta parte del capital creativo que puede tener un venezolano. El mejor ejemplo de esto te lo puedo dar bailando. O sea, el latino tiene un sabor en las venas que no tiene el americano. Eso es así para la salsa, para el merengue. Bueno, funciona también para todos los esquemas artísticos y creativos. En el tema informático, esta gente tiene un conocimiento y un nojado tremendo, pero además, digamos que la creatividad está atada a la vinculación latina y a la vinculación europea, no a la generación interna. Entonces, eso nos sirvió a nosotros de inspiración para decir, bueno, pero si esto es así, y nosotros tenemos que buscar talento en Latinoamérica, ¿cómo Carrizo va a buscar talento en Latinoamérica sin ayudar a los que tienen allá? Eso no tendría sentido. Es decir... Entonces, cuando vas a ver, vamos a ayudar... Perdón. Francisco, es decir que entonces los latinoamericanos, los venezolanos, los margariteños, son más creativos que los norteamericanos, según tu percepción. Totalmente. Totalmente, y lo puedes incluso corroborar con las oportunidades de emprendimiento y la capacidad de emprenderte los de allá con los de aquí. Incluso no es una exclusividad venezolana, es latinoamericana. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que el venezolano tiene una capacidad de resolver gigantesca y eso genera una condición natural de adaptabilidad y creatividad. Entonces, cuando te limitas a ayudar, cuando te entiendes que tienes que generar creatividad y desarrollo, pero desde la ayuda, entonces empiezas a averiguar por qué ayudar, para qué ayudar. Entonces, bueno, primer punto, voy a ayudar. Segundo punto, es en mi tierra porque de ahí vengo yo. Y muchos no tienen la oportunidad que gracias a Dios he tenido yo. Tercero, ¿quién voy a ayudar? Quien de alguna manera puede salir, bueno, ya de alguna manera va a haber alguna luz. Hay gente que no tiene las condiciones para salir, a ese es el que hay que potenciar y que eso permita en la corto de la distancia desarrollar un programa sólido, que se consolide y que pueda generar incluso que abramos el primer parque de desarrollo de software de Venezuela. Eso sería gigantescamente productivo. Ya en Latinoamérica hay iniciativas parecidas, no estamos inventando nada nuevo, Argentina tiene un avance muy grande, Uruguay ha participado, Chile está muy fuertemente con eso. Pero resulta que el personal que se forma en la Universidad Oriente en informática, el que sale de Santiago Mariño en sistema, el que sale de Unimar en sistema, pues no tiene nada que envidiarle a que pueda egresar de hardware. La diferencia es un poco de concentración, un poco de motivación, un poco de entorno. Entonces si lográramos llevar un poco de ese entorno productivo a un lugar donde las condiciones son totalmente adversas y negativas, pues podemos corroborar que el sistema de negocios que estamos buscando no solamente genera riqueza, sino que promueve bienestar dentro de un grupo que no tiene las condiciones bases para generar creatividad. Claro, claro. Evidentemente. Por eso, como tú señalas, nos encanta que nos expliques todo eso, Francisco, sobre todo que tú conoces la realidad y estás manejándote en esos niveles de esta área. Hacer esa comparación, porque muchos se sienten a veces muy minimizados, pero vemos la capacidad, como tú señalas, del venezolano, no solamente de realizar aquí adentro cualquier cantidad de actividades en medio de tantas adversidades y teniendo todas las condiciones, después el venezolano comienza a volar. Bueno, yo pongo tres ejemplos muy básicos. El primero, para este análisis de entorno adverso, Deming, que es el padre de la calidad en el mundo, era un americano y Deming nadie le creía en Estados Unidos. Entonces el tipo miró a todo el globo terráqueo y dijo, ¿quiénes son la civilización más golpeada? En ese momento estaba recién explotando Hiroshima y Nagasaki y el tipo dijo, es Japón, Japón está destruido. Y él fue a Japón a demostrar que su teoría de calidad funcionaba y hoy por hoy hasta un premio Walter Deming en Japón existe y la calidad de los productos japoneses son reconocidos en el mundo. A veces tú tienes que irte al entorno más negativo para demostrar que tu teoría es positiva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los venezolanos no somos tan limitados porque nos concentramos en Venezuela y en nuestro problema y no vemos nuestra oportunidad en el mundo y nuestra parte de la civilización mundial. Hoy por hoy, no en balde, el presidente del MIT, el Michigan Institute of Technology, que es el más importante del mundo, es un venezolano. Hoy por hoy, el presidente o el director de la unidad de investigación de macroeconomía de Harvard, que es el más importante del globo terráqueo, es un venezolano. Hoy por hoy, la CEO para Latinoamérica de Google es venezolana. Entonces, y puedo seguir nombrando de 500 mil brillanteses venezolanas que simplemente decidieron, por cualquier razón que haya sido, dejar de estar en Venezuela y salir a mostrarle al mundo lo que es el talento venezolano. Entonces, ¿qué nos falta? Conectar ese microtriunfo individual con la raíz originaria, para potenciar la raíz originaria, generar la oportunidad originaria y eso nos va a desarrollar como incluso un destino bastante atractivo, no solamente porque tenemos playas o montañas, o por los atractivos naturales que tengamos, y la cultura y la gastronomía, sino además por nuestra capacidad creativa y la generación de valor en medio de los recursos que Dios nos provió. Entonces, hay una creación de cadena de valor alrededor de este programa interesante, que es lo que permite que la positividad funda la mente del que se involucra. Y aunque esa mente esté en medio de un entorno adverso, pues está amarrada a una energía positiva que lo lleva a crear, a crear y a desarrollar y a querer más y más y más, y es lo que permite el desarrollo conductivo de esta propuesta. Claro, cuando uno quiere más, si quiere más, y yo quiero y te equivocas y voy a lograrlo y voy para allá. Bueno, de verdad, eso es una situación también interna de muchas personas. Ahora, vamos a repetir los requisitos y vamos a repetir el correo. Los requisitos para esta beca. Estudiantes universitarios de los últimos semestres de computación informática o sistemas, o también calificantesistas, o gente que ya esté egresada a título humano y que tengan hasta 4 o 5 años de egreso, que manejen programación Microsoft Net y lenguaje C, que manejen base de datos SQL Server, que manejen metodología Code First, que manejen Chavez, Cript, CSS y HTML. Esas son las condiciones técnicas, ¿ok? Luego está que para que califiquen, tienen a los correos us, u de Uruguay, s de Santiago, punto, brinarca, arroba gmail, punto, perdón, arroba gmail, punto com, us.brinarca, arroba gmail, punto com, y brinarca, arroba gmail, punto com, una síntesis curricular actualizada, su fotografía de cara, la carta de postulación donde explique por qué cree que usted es el candidato que estamos buscando, por qué le vamos a seleccionar, una descripción breve de sus metas, sueños, hobbies y situación particular, qué es lo que le inspira a usted a seguir adelante, qué apoyo necesita, y cuántas horas a la semana cree usted poder dedicar a esto, y qué expectativas de remuneración tiene en moneda local. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que están pidiendo. Bueno, es importante que todos los que están en sintonía, que estaban muy pendientes de tener este conocimiento, y que van a poder trabajar desde aquí, desde la isla de Margarita, y van a tener sus ingresos al cambio en dólares, que es de suma importancia, y sobre todo una experiencia que le puede servir como referencia también para otros, para crecer profesionalmente. Francisco. Deudelis, esa es la parte más importante. Como el PECA, económicamente, pues no es el mayor de los ingresos extraordinarios, pero usted se está vinculando profesionalmente con una empresa americana, venezolana, americana. Eso significa que usted tendría en su currículum una constancia laboral internacional. Y eso tiene una validez extraordinaria que los que llegamos a este país, sin las capacidades de vincularnos a la empresa americana, entendemos lo que significa. O sea, aquí, muchas veces, para trabajar, para empezar a trabajar o para hacer carrera, el primer requisito es que tengas experiencia con una empresa de aquí. Tú puedes tener 50 años de experiencia laboral, pero si tu experiencia laboral no tiene vinculación directa con Estados Unidos, es más difícil arrancar. Sí, estamos venezolanos, no todos somos margariteños, hay dos margariteños. Yo, que soy nacido allá, y otra amiga, que está en New Jersey, que ella es navegada de años de vida en Margarita. ¿El nombre de la empresa es Brinarca? ¿Cuál es el nombre de la empresa? U.S. Brinarca, que es la filial norteamericana de Brinarca en Margarita. Para aquellos que no conocen, pues, googleen Brinarca, y ahí se van a dar cuenta de lo que se hizo y se sigue haciendo en Nueva Esparta, porque todavía nosotros estamos operativos allá, y lo que se está tratando de establecer aquí. ¿Y qué están haciendo aquí? Porque mediáticamente tú eres el que ponías el boom aquí en la isla de Margarita. Sobre todo con tus estudios turísticos. Pues sí. Pues bueno, nosotros seguimos con todas las mediciones del Observatorio de Desarrollo. Seguimos muy de cerca la parte analítica de políticas públicas, el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable, el Plan Maestro de la Gobernación. Estamos viendo para hacer un monitoreo, o se sigue haciendo, mejor dicho, porque ustedes saben que se hacía, un monitoreo de cada movimiento que se haga a la plataforma turística, de manera que eventualmente cuando podamos recomendar, hacer o vincularnos, pues tengamos las herramientas para lograrlo. Lo único es que a nivel político y a nivel público, pues la cosa se puso muy difícil. Eso no es de, digamos, de descubrir el agua tibia. Todo lo que influimos de alguna manera en la opinión pública, pues cuando no estamos de acuerdo y cuando demostramos con hechos y números las cosas, pues no somos los más agradables para los de turno. Y entonces, bueno, se hizo muy complicado. Para los de cualquier turno, ¿viste? Para los de cualquier turno. Es correcto, no tiene que ver con un partido u otro, tiene que ver con el ejercicio del poder. Eso es correcto y ya lo aprendimos. Entonces, nada, habíamos postergado unas invitaciones que teníamos para acá a nivel académico. Nosotros teníamos un par de clientes aquí. Y entonces, nada, tomamos la decisión por salvaguardar un poco la integridad, de bajar el perfil de la empresa, aunque mantenemos los estudios. Por cierto, voy a aprovechar el espacio para celebrar públicamente el resultado después del año y medio del Centro de Investigaciones Estadísticas de la Cámara de Comercio. Dictamos mucho de esos resultados, voy a ser muy honestos. Por una cantidad de razones técnicas y de resultados. Pero bueno, es un avance que lo hayan entendido. Ciertamente no es correcto que la medición parta de una línea interesada en el resultado. Ya eso lo vicia desde el inicio. Pero como decimos en Venezuela... Claro, claro. Ya cuando parte, perdóname, Francisco, perdóname, cuando las mediciones parten de una línea interesada, es que hemos visto tantos resultados que nos compaginan después con la realidad muchas veces. Entonces, comienzan las dudas con muchas encuestadoras. Hay que celebrar el esfuerzo de Udeli, aunque no compartamos los resultados. Yo estuve analizando con mi equipo de allá y de aquí el tema metodológico. Tienen unas fallas tremendas, pero... En el estudio, perdóname, Francisco, Francisco, en el estudio que hizo la Cámara de Comercio, el que presentó hace unos cuantas semanas... En Cigo, sí, el que presentó en Cigo. Nosotros, te repito, seguimos trabajando. Todo el material que presentó la Corporación de Turismo sobre el Plan de Desarrollo Turístico, tenemos todo el material de las cámaras que presentaron hace pocos días en el UNIC sobre el tema del foro este de libertades y de planes. Todo ese material está analizado por nosotros. No es momento para incluso, digamos, sacar a la palestra diferencias, porque entonces el tema está en que a mí no me gusta o a ti te gusta, o tú divides y no aportas ni sumas. Pero es que, lamentablemente, cuando tú hablas de tecnicismo, te amarras a las teorías, te amarras a los esquemas, no hay forma de que el esquema sea divertido hacia un lugar donde te interese. Por ejemplo, yo celebro el Plan de Desarrollo Turístico que mostró CorpoTour, pero no entiendo cómo se tiran año y medio con el apoyo de la Universidad de Oriente, generan un análisis, que es un libraco de 40 o 50 páginas, manejan cuatro diferentes matrices de forma impecable y el resultado es que ellos tienen que seguir haciendo los mismos proyectos que tiene haciendo la Corporación hace 20 años. O sea, pareciera más bien un libraco para justificar lo que vienen haciendo y no para generar creatividad, desarrollo y disrupción en la política pública turística. Exacto. Es decir, que todo se queda en un libro y una parte mediática, en una presentación. Sí, pero no hay sustancia. O sea, yo no puedo entender cómo de un destino manejar tres millones y medio de turistas y más de doscientos cruceros al año. Estamos manejando en este momento menos de doscientos mil turistas al año, dos cruceros al año y solo cuatro aviones por día. Y la gente siga diciéndome que los programas que nos van a llevar al desarrollo son los mismos que Corpo Turquía en hace 20 años. O sea, si la cosa resultó mal, algo se hizo mal y algo tenemos que cambiar para hacer por lo menos la esperanza de que la cosa funcione distinta. O sea, yo no puedo creer que después de cuatro matrices el resultado sigue haciendo exactamente el mismo, porque si hago el mismo, adivina cuáles van a ser los beneficios de ese emprendimiento. Eso no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, si entendemos que hay un compromiso político, entendemos que hay un alinear de la política pública nacional necesaria por ley, entendemos que hay muchos intereses involucrados, lo que no entendemos es cómo toda esa gente no quiere comprender que estamos mal, que vamos a peor y nadie está haciendo nada para cambiar esa realidad. Bueno, yo te voy a decir algo. Hay que tener una corrupción tremenda en los sistemas. Sí, te voy a decir algo. En esta, bueno, tú conoces el tema de metodología y nos haces el análisis de los estudios que hicieron, que fue un estudio hecho el año pasado, mostrado este año. Lo único que yo te puedo decir, porque no soy expuestadora a nada de eso, sino nosotros vamos al sitio, entrevistamos acá. Captamos las percepciones. Es que, por primera vez yo vi, yo vi que en este estado, que la correlación de fuerza es política, diez alcaldes pertenecientes al PSV, un alcalde que no es de la línea revolucionaria, en Maneiro, Morel David, y Alfredo, que es de la línea, también línea oposición. Pero es más complicado que los chavistas se sienten a hacer planes con la oposición por las líneas nacionales que tienen. Fíjate, se sentaron los alcaldes. Yo fui a una reunión privada con ellos. No fue que a mí me invitaron, ojo, porque yo soy muy responsable de las cosas que digo, porque no me desnuden, antes que me desnuden mediáticamente. Tú te debiste sola. Yo me debisto sola. Y yo me colíe, sí, 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 yo soy así toda la vida. Y yo me colíe en esa reunión. Y por primera vez yo vi, después de todo este lío, y sobre todo con este lío internacional que hay, tú sabes, que estos alcaldes chavistas tuvieron una conversación fluida con el sector privado del Estado. Y en esa reunión no hubo que si guerra económica, que si escualidismo, que si ustedes no sirven, porque ustedes acabaron con el país, no. O sea, ahí en esa reunión al menos tuviesen todos claro que la situación turística del Estado está muy mal y que todos tienen que trabajar en conjunto porque ninguno puede solo, Francisco. Ya en este país ninguno puede solo. Bueno, Debeli, yo te voy a dar pruebas mediáticas públicas de por qué la comunión sector privado y sector oficialista en Margarita es distinto a nivel nacional. En Margarita pasa un fenómeno tan grande que los alcaldes chavistas nombran hijos ilustres y premian a los empresarios. Eso es mediático. O sea, usted revisa la prensa y usted revisa los medios de comunicación y ahí sale cuando fue el día de Por la Mar el alcalde chavista de Por la Mar premiando a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Eso está ahí. Usted sale y revisa en los medios regionales la foto del negocio que se acaba de abrir de alimentos en San Juan y usted ve retratado otra vez empresarios con militares y con chavistas. Entonces, eso es una realidad que no se puede esconder porque sale mediáticamente todos los días y toda la semana. Ahora, que ellos tengan cada uno su papel en la opinada y por ganar adeptos o conservar sus adeptos sigan entendiendo que el papel que necesitan hacer es más o menos beligerante eso es otra cosa, eso es teatro. Eso es teatro. Entonces, ¿qué sucede? Que se pusieron de acuerdo y hablaron de reconciliación me parece maravilloso, eso yo lo aplaudo. Ahora, ¿cómo se va a traducir eso en una acción que termine dándole calidad de vida a Ciudad Cartón? ¿O cómo le va a dar eso agua en lujo a Pedro González? ¿O cómo eso le va a llevar la recolección de basura a San Antonio? ¿Cómo eso va a permitir que entre más comida? ¿Cómo va a permitir todos esos acuerdos que el sueldo del margariteño le dé para comer? Que se eliminen las colas porque tengo para comprar tengo para comer y tengo para salir y entrar. Esa es la pregunta de las 30 mil noches porque la política pública no se hizo para que yo me tome foto con mi contrario y le haga ver al mundo que estoy bien y chévere con mi contrario. Yo creo, Francisco Briceño, que actualmente no puedo hablar por todos, puedo hablar por algunos. Por algunos no porque yo me vaya a atribuir, ojo, la autoría ni nada de eso ni porque estoy metida en ninguno de esos partidos ni nada de eso porque nada que ver con eso. Pero yo creo que en el caso de los chavistas, no todos, pero sí algunos están muy claros que realizando sus funciones, apartando esa línea que hay, que si no te sientes, todas esas cosas que ya no viene al caso tocarla en este momento en la entrevista, por temas de tiempo también, ellos están claros, no todos, pero muchos de ellos están claros, los que no son sordos, pues porque hay unos aquí que la gente llama para quejarse y mira, le entran por un oído y le salen por el otro, ni siquiera llaman, pero hay otros que de verdad, pero hay otros, Francisco, con toda la responsabilidad, te lo digo, si lo hacen, cuando plantean un problema, y hay algunos cambios que yo he observado. Dios y la Virgen que los premien por ese cambio de actitud, ahora lo que... Pero eso es un tema de supervivencia, ¿ok? Es un tema de supervivencia también. Ah, ¿ok? Pero por lo que fuere, hay que celebrarlo, y hay que bendecirlo, a Dios y la Virgen que los sigan llenando de iluminación, pero necesitamos, todos los margariteños, adentro y afuera, que esas buenas intenciones preñen, necesitamos resultados, necesitamos mejorar los insumos, mejorar los servicios básicos, o sea, la buena intención y el buen deseo se aplaude, se aplaude, que no es la iniciativa, pero el tema de servicios públicos, y el tema de capacidad adquisitiva, y de alimentación, están tan graves, y tan deteriorados, que cuando alguien de a pie ve una foto de un empresario, con un alcalde chavista, lejos de celebrarlo, le dan rabia, y lejos de entender que van a mejorar las cosas, lo que dicen es, cuando ven la foto, este es el chupón, ¿entienden? Entonces, ¿qué está necesitando Margarita? Política pública, que genere resultados óptimos, pronto, oportunos, y que se mida, porque eso no está pasando, no hay un observatorio, con solvencia moral, que saque la luz pública, la inversión que se está haciendo, y en dónde van los reales del erario público, y qué resultados están generando. En todos los sectores, en todos los gobiernos, según lo que tú señalas, en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, porque seguimos viendo, en la línea mediática, yo alcalde, yo gobernador, yo quien sea diputado, concejal, llevé cuatro medicinas, dos tobos y una escoba, para un ambulatorio, eso se aplaude, pero cuántos ambulatorios están sin escoba, y sin medicina, y cuántos necesitan, y cómo vamos a hacer, porque la medicina, no es una prioridad, para un sector minúsculo, de ese ambulatorio, es toda la red entera, ¿entiendes? Entonces, cuando el político margariteño, de cualquier sector, con cualquier nivel de poder, entienda, que lo que tiene que salir diciendo, no es lo que él da, sino, lo que falta por cubrir, empezarán a ver indicadores interesantes, en el caso del agua, por cierto, está desatendido, el caso del agua, por ejemplo, el agua, ellos te dicen, sacamos 20 camiones de agua, está bien, maravilloso que sacaste 20, pero cuánto necesitaba, 2 mil, entonces, 2 mil que son 20, nada, porque además, esos 20, se los fueron a mandar, a los cuñados, a los nietos, a los sobrinos, a los amigos, al enchufado, y el resto del pueblo, quedó sin agua, ¿entiendes? Entonces, no es que no hagan, es que lo que están haciendo, no está generando, el impacto necesario, para el tamaño, de la crisis, en el caso de los servicios, definitivamente, Francisco, es un tema estructural, una situación que pasó, más allá de no volver a agarrar un bombate, un tema de, ¿cómo se dice, Francisco? Un tema de centralismo, estatización, de personas también, hay muchas personas que, profesionales de allá adentro, que se han ido, y toda esta situación, el tema del cobro de los servicios, y que el cobro de los servicios, se vea retribuido, en el funcionamiento, y que cuando cobre los servicios, la gente después, no sé qué, y diga, ay, era mejor como teníamos antes, nos llegaba cada mes, cada dos meses, y no pagábamos nada, ahora tenemos, ahora va a llegar, y no queremos pagar, porque también está, esa otra parte, del ciudadano, bueno, mira, ya nos queda, bien, pero, pero, ahora entienden, porque bajamos, ahora entienden, porque bajamos, la línea de participación mediática, los tiempos son muy limitados, la vida va acelerándose, y hay que lograr resultados, entonces es preferible, que uno vaya generando resultados, y el resultado, de por uno, aquí no se pongan, a hacer batallas mediáticas, en cuanto a cualquier tema, lo cierto es, que hay que buscar, desde la tribuna, que cada uno tenga, la forma de apoyar, al venezolano, y al margariteño, de abajo, porque mientras tanto, los de arriba, se siguen reuniendo, contentos ahora, se toman el café juntos, pero el resultado, no llega, donde tiene que llegar, bueno, vamos a luchar, porque ese resultado llegue, tenemos que echar el resto, nosotros que estamos aquí, tenemos que echarse el resto, porque si no, como yo digo, no se va, esto no podemos dejar, que se nos caiga, ok, esto no podemos dejar, que se nos caiga, no podemos, no nos permitimos, así es, mira, Francisco, bueno, ya nosotros nos vamos, vale, 9 y 48, esto, bueno, esto fue una visita, que nos hicimos, hiciste una visita, aquí abajo la lupa, bueno, después te contactaré, para tu experiencia personal, como emigrante, porque vamos, como aquel lema, de no dejar, que se nos caigan las cosas, porque viene una nueva fase, de venezolanos por el mundo, bajo la lupa, y por supuesto, estarás allí, como exponente, de nuestra insularidad, como margariteño, que decidiste salir, de nuestras fronteras, eres uno de los blancos, de bajo la lupa, en venezolanos por el mundo, Francisco Griseño, blanco, pero no adeco, bueno, no sé si será adeco, muchas gracias, aquí tengo yo una embajada montada, tienes una embajada, ah, ok, perfecto, bueno, Francisco Griseño, complacidos por haberme entrevistado, una embajada margariteña, sí, porque mira que hoy está cumpliendo año Donald Trump, y tú sabes cómo es la cosa, aquí le han mandado unos cuantos, unos cuantos mensajitos, regalitos que le quieren dar, bueno, nos vamos a comprometer, fíjate tú, contigo, y con nuestros queridos margariteños, para esta información difundirla durante toda la semana que viene, ok, para que tengan oportunidad los muchachos que tengan una alternativa, poder, tener ingresos, y también pulirse en su, en su, en su trabajo, pues el primer paso laboral, que tan difícil que es, es lograrlo luego de que te gradúas, o justamente en esa carrera, tan compleja hoy en día, que en Venezuela, como es la informática o la computación. Mira, antes que te vaya, tú dices, bueno, me fui para, porque había que bajarle el perfil, a Brinarca, y a ti, pero, ahorita tuviste igualito, chico, lo que te faltó fue con Ferri, lo que te faltó fue mencionar con Ferri, lo que te faltó fue tu punto álgido, escúchame, tu punto álgido con Ferri, con Ferri fue lo que te faltó. Seguimos, lo importante es que, que Margarita entienda, que aunque Brinarca no esté como estaba antes en los medios, y en las reuniones, y todo el cuento, sigue haciendo su trabajo de hormiguita, porque eso va a ser valioso cuando empiece la recuperación, toda esa data que se recoge, toda esa información, esos análisis, sirven para entender, realmente, en dónde estamos parados, y es muy, muy severo, el retroceso, para poder empezar a hacer una, una correcta transformación, ya llegará el momento. Bueno, por aquí te escribieron también, Carmen Martínez dice, tú te fuiste, y ahora, después que hicieron ese maravilloso trabajo, la Cámara de Comercio y todo ello, estás afuera, nosotros estamos aquí, ¿quieres descalificarlo? Cierra con eso antes de irte. No, no es descalificar, yo sigo aplaudiendo, llenando de bendiciones, ojalá que eso genere un resultado glorioso, solo que a nivel técnico, mi posibilidad actual, yo estoy haciendo maestría aquí, a nivel de políticas públicas, y todo el tema de análisis, y foco de mi pensión en Margarita, y todas las teorías, contravisen lo que ya están haciendo. Entonces, claro, ojalá yo esté equivocado, ojalá las teorías estén equivocadas, pero, responsablemente, profesionalmente, no vamos bien, no estamos bien, y el futuro no se proyecta bien. Pero ojalá yo esté equivocado, y podamos reunirnos de un él, y como aquella vez de Conferri, a mí, analizar que yo estaba equivocado. Mira, lo de no vamos bien, lo de no vamos bien, se entendió muy bien. Gracias, Francisco Briceño.